Puro Sabón, Coco con el Master Picholos Con el sabor, sabor Con sabor, ajúe, ajúe, ajúe Ya no quiero ser Vámonos, ¿qué dices? Ese amargo amor Ahora Buena voz de mujer, señor Vamos, Doriquis, vamos, Doriquis Vámonos, dice Este amargo amor Para máster desconocidos Colonia, de los ojos Y un vez de máster madrazo, soy Más de amor Y quiero sin pensar Y quiero pensar Pantilocos de la Pocosanza Papita Mix Chabocos desconocidos Más de madrazo Más de amor Más de amor No pase a ti Armando Huombre Siempre camoñaremos Que se escuche De aquí hasta el cielo Con la voz de huevos ¡Suscríbete al canal! 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 de la mastermanía